que utiliza regularmente no un veneno que venden ahí que eso es para formar cada ocho días o así depende si la mata tan limpia no se formiga ok pero en qué tiempo ya después que tú la siembra en qué tiempo ya hay que ponerle atención para que no se te enferme de una vez que uno la siembra echarle productos y cosas para que la hormiga no la ataque ah ok ok y en más o menos después que tú la siembra en qué tiempo ya comienzan a echar limones a partir de los dos años a veces al año y medio y ahí en adelante ok 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 bueno la gente están viendo lo increíble la gran cantidad de limones que hay aquí y también podemos decir que si alguien quiere un ejemplo alguna cantidad de limones también se le puede buscar verdad claro que sí ok la gente que quieran sus limones porque son tan escasos y estos son tan grandes y tan bonitos y como le gusta a la gente que no son los los limones esos injertos que son los limones que la gente le gusta limón criollo se que tiene que hacer para comunicarse contigo no van allá que te llame pero de teléfono tuyo que la gente sepa si de verdad de teléfono tuyo que no es nada 809 a 809 572 572 2832 2832 y usted ahí va a encontrar sus limones como le gusta a usted que no son injertos que son limones criollos exactamente cuál es su nombre para que la gente sepa no tengo uno me conoce como papi papi aunque el famoso papi está chequeando sus limones y nada ya usted puede vamos aquí para limonada sí 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 sí